Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo, como Judas, para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. Necesito tu sangre. ¿Qué? No toques. Mira, un botecito, ¿cómo es? ¿Pero qué digas? ¿Mi sangre? ¿Para qué? ¿Para una trasfusión? Monseñor y Maestro Satán, te reconozco como mi Dios y prometo servirte mientras viva. Desde ahora renuncio a Jesucristo. Prometo adorarte y retiro. ¡No! 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 Gracias por ver el video